Y espero que sigan continuando nuestros eventos de Riot Games acá en Perú porque hay mucha gente buena y eso lo es. Gracias. Gracias. La segunda entonces será, ¿cuál es la expectativa que tienen para la siguiente etapa que van a competir? Hola, pues las expectativas que tenemos por ahora, la verdad, no voy a mentir, no son tan altas, o sea, tenemos que mejorar muchas cosas, sinceramente, y supongo que para el tiempo que queda para viajar a Chile lo vamos a hacer. Tal vez con un refuerzo de roster o practicando mucho más screens y cosas así. Pero como no conocemos mucho a los equipos, no hemos jugado contra ellos, supongo que estaremos en un nivel similar y mientras tanto vamos a intentar mejorar mucho más. Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas noches, felicitaciones por la Copa y el sorteante de 8GB y Review. Para ti, frágil la pregunta, ¿qué se siente esto que sea una oportunidad para ti de volver a la Copa, a la División de Honor de la Copa Latinoamérica Sur? Hola, no. Un poco emocionado, sí, la verdad, no sé, es como... Ok, siempre quise que la final o de algún evento de Riot o de LOL sea aquí en Perú. Siempre me gustó esa idea, lamentablemente se ha hecho un poco tarde, pero bueno, ya se están haciendo las cosas de aquí y pues en cuanto a la oportunidad de volver a Copa, sí me gustaría. He pasado por unos momentos malos, los últimos años, la verdad, con los equipos que en los que he estado y nada, espero mejorar con este equipo y poder volver a la escena de las esta vez. Hola, ¿qué tal? Las habla María de GeekFeed. Primeramente, los queremos visitar por ganar el primer circuito. Y bueno, tenía dos preguntas puntuales. La primera es, ¿cuál creen que ha sido su mayor fortaleza para poder ganar este circuito? Bueno, esa respuesta también va a servir para recomendación de futuros equipos que quieran formarse. Y por último, ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes de aquí en adelante? ¿Cuáles son los proyectos que quizás tiene Matkins para aquí en un futuro? Hola, bueno, lo que mayormente fue lo que nos sirvió para haber salido campeones de este circuito ha sido la consistencia de todos nosotros prácticamente como el staff técnico que se plantean con el tema de los horarios, los entrenamientos. Y bueno, no te voy a mentir, creo que la mayoría de nosotros somos como que jugadores ya un poco veteranos. Sobre todo más que todo frágil. Porque tiene mucho tiempo, ¿no? Y ya creo que fue más que todo eso. Y a veces los rivales como que respetan un poco eso. Dicen, oh, frágil. También como que no demuestran su nivel. Pero creo que, no sé, para el siguiente circuito, que es en clausura, que viene en junio, que también va a ser un igual, deberían jugar el tú a tú a todos y nada. Simplemente eso. ¿Y cuáles son los proyectos para ellos? ¿Ustedes qué proyectos tienen más adelante? El proyecto que tenemos ahorita es, bueno, prácticamente quedan dos semanas. Entrenar duro, día y noche. Y poder acceder a la Copa y consolidarnos como un equipo peruano que pueda estar en la Copa de las, que es el fiel 1, ¿no? Yo creo que más que nada, para agregar a lo que dijo mi compañero, sería reforzar nuestro equipo, practicando mucho más. Como él bien dijo, nos quedan dos semanas. Y pues esperamos, o sea, los rivales que tenemos, como digo, van a estar a un nivel similar, tal vez. Yo creo que ahora un poco más que nosotros y nosotros tenemos que igualarnos o mejorarlos. Y es en lo que vamos a trabajar en este momento, en las dos semanas que nos quedan, para llegar bien allá. Y poder subir a Copa, por supuesto. Bueno, una pregunta, por favor, de parte de SKGCL. Para el coach, más que todo, por favor. Sí, y la pregunta sería, ¿cómo ve más o menos la integración del equipo hasta el momento? O si es que en el futuro, capaz, hay la posibilidad de hacer algún cambio. O si va a seguir todavía con su rúster actual. ¿Qué tal? Buenas noches, entre todos. Y bueno, cambios, yo no lo consideraría un cambio. O sea, el fuerte nuestro es la unión, somos un equipo muy unido. Y si hay algún cambio que ver, no comentarlo, o sea, no revelarlo aún. Eso lo voy a ver con un tiempo, lo vamos a ver todos juntos con un tiempo. Y yo le doy el mérito completo a este circuito de los jugadores. Ellos han luchado por este circuito, ellos lo merecen. Y nada, eso es todo. Yo creo que respaldo tu pregunta. ¿Alguien quiere alguna otra pregunta? Yo. ¿Vos? Hola. Bueno, primero que todo, miren hacia el frente. Es cierto que es solamente porque esto es que me quedo con ahí para que entre el audio. Primero que todo, el que quiera responder esto, ¿qué características tiene este equipo? Y contra qué se van a enfrentar los equipos que van a jugar la relegación con ustedes. O sea, ¿cuáles son las características y qué se van a tener que esperar contra este campeón de Perú? ¿Qué se van a esperar los otros equipos? El campeón nacional de... el circuito nacional de Chile, el de Argentina, y los dos que quedaron ahora abajo en las CLS, que son Católica y Quintarco, si no me equivoco. ¿Qué se van a encontrar? Porque probablemente no conocen mucho sobre el escenario de Perú, y menos sobre las características de ustedes y composición de equipo. Entonces, ¿cuáles son las características con las que...? ¿Cuál es la sorpresa que ustedes cuentan? Buenas. Una característica del equipo podría decir que no es una base para que el equipo sea fuerte en cuanto al juego, pero podría decir que somos muy amigos, y eso nos puede ayudar mucho a mejorar los errores y cosas que tenemos como equipo. Y pues lo que podrían esperar de nosotros los rivales allá en Chile sería nuestro juego temprano, que vamos a mejorarlo mucho más, pero creo que en ese aspecto, en cuanto a mí como jungla soy muy agresivo, y podemos sacar provecho de eso. Entonces, este... también... la garra que le podemos poner al juego, no sé, por ejemplo, en este último quinto juego, algunos podrían decir que de repente pudo haber un Reverse Swip, pero no, o sea, seguimos con la cabeza en acto, sin tirtearnos, sin nada, por más de que hayamos ido 1-1, luego 2-2, y pues nada, o sea, hay que mejorar muchas cosas igual con el equipo. Otra pregunta, con respecto a la escena del gol acá en Perú, ¿podrían contarnos en qué situación está, qué tan importante es para ustedes como equipo, el hecho de haber ganado este torneo, este primer torneo, y qué esperan que suceda aquí en el futuro? Buenas noches, desde todo. La escena competitiva en LOL, en lo que es el Perú, está creciendo muchísimo, tenemos un apoyo grande por parte de Riot últimamente, y eso es muy bueno, este... para que los jugadores crezcan, tengamos mejores escenas competitivas acá afuera, en lo que va a ser el circuito competitivo de Riot. Y, ¿qué fue tu otra pregunta, perdón? Que... Disculpa. Disculpa. Lo que les había preguntado ahora es que, primero que todo, ¿cómo está la escena? Y qué tan importante es para ustedes el hecho de haber ganado este primer torneo, y los cimientos que venían dejando ahora para los posteriores de equipo. La importancia de este torneo es grandísima, vamos a ser uno de los primeros representantes en lo que es el circuito, en lo que es la relegación de equipo peruano, nunca ha habido en relegación de CLS, y vamos a dejar tratar de dejar el nombre de Perú en alto con todos los mejores jugadores que tenemos aquí. Por último, ¿todos ustedes se están dedicando de forma profesional a esto o están complementándolo con otra actividad que puede ser estudio, etcétera? Algunos sí estudiamos, otros sí nos dedicamos de forma completa a esto, tenemos uno que mitad a mitad de actualidad. Algunos se dedican de forma completa, como te digo, y otros estudian y también practican. ¿Cuánto faltaría entonces para la profesionalización completa de LOL acá en Perú? ¿Para la profesionalización de nuestro equipo? ¿Para profesionalización como de la profesionalización de los equipos? ¿No es necesaria usted? ¿O qué entiende esa pregunta? En realidad yo no podría poner muy bien esa pregunta porque depende mucho de lo que las empresas inviertan aquí. Eso se basa en lo que es el sueldo de un jugador, en mantener un jugador, mantener una gaming house. Y fomentar el apoyo de empresas sería perfecto para que haya más gaming house, más equipos, más organizaciones que se dediquen a los esports y que le metan más ganas a esto, porque en realidad esto va a crecer muchísimo y es un deporte para mí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a proceder. Si es que tienen la pregunta con el uno a uno de algún medio, pueden hacer. Gracias. Gracias.